Gloria a Dios, 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 gloria a Dios Vamos al primer estudio de hoy, ubique su Biblia por favor en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 estaremos estudiando desde el versículo 25 hasta el 47 que es el final de este capítulo, muy bonito por cierto Dios ya viene tratando con nosotros sobre esa visitación del Espíritu Santo por primera vez a la iglesia primitiva vamos a leer nuestro hermano Maer, nos va a leer la palabra del Señor adelante Maerito Leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Hechos capítulo 2, comenzando desde el verso 25 Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción me hiciste conocer los caminos de la vida me llenarás de gozo con tu presencia varones hermanos se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase en su trono viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís porque David no subió a los cielos pero él mismo dice dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos ¿qué haremos? Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo oremos al Señor Padre te damos gracias oh Dios por esta palabra leída que hermoso pasaje que predicación que cosa tan extraordinaria tú tienes para nosotros hoy eso queremos descubrirlo Señor habla a nuestros corazones edifica tu iglesia Señor estamos aquí reunidos sedientos tenemos hambre y sed de tu palabra mira también Señor los oyentes los televidentes habla a ellos también en el nombre de Jesús usa los labios de mi padre de los pastores del Sanedrín para traernos una palabra fresca en el nombre de Jesús Amén y Amén que toda la gloria sea para el Señor en el versículo 25 oiga aquí está hablando David acerca del salvador del mundo pero como puede ser si David vivió mil años antes de Jesucristo como podía hablar acerca de una persona que él no lo ha conocido por el Espíritu Santo Aleluya porque el Espíritu Santo amados hermanos se proyecta desde la eternidad hasta la eternidad por eso cuando David habla acerca del Mesías David era profeta David profetizó acerca de los sufrimientos del Mesías él vio al Mesías colgado en el madero él vio las manos traspasadas él lo vio coronado con espinas él vio cuando lo desnudaron las ropas todo eso lo vio David mil años antes de que apareciera el Mesías aquí entre nosotros los humanos mira como dice el versículo 25 diga conmigo David dice de él David dice de él ¿qué dice David acerca del Mesías? acerca del salvador? veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido diga conmigo veía veía al Señor siempre al Señor siempre delante de mí delante de mí es como el que está enamorado el que está enamorado hasta en la sopa si es varón hasta en la sopa está viendo la cara de esa persona de quien está enamorado y si es mujer mire hasta hasta en la el agua con que se va a lavar la cara ve la imagen de ese joven de ese hombre con quien va a unir su vida para ser feliz para tener una familia para tener sus hijos el enamorado mis amados hermanos vive soñando despierto yo recuerdo que cuando yo vi a mi olfa ay se me metió por los ojos eso fue como una explosión de dinamita en el corazón ay cuando el Señor me entregó a mi olfa mire nos fuimos de luna de miel de aquí nos fuimos de luna de miel para Carigua y trancamos la puerta después le cuento eso fue algo tremendo mis amados hermanos han pasado 44 años de esa experiencia con mi olfa y mi olfa sigue metida aquí en mi cabeza y si ella por alguna razón tiene que hacer algo y no está en la casa y no está en la casa o anda comprando ay Dios mío yo la llamo y la vuelvo a llamar mi olfa mi olfa véngase mi olfa que yo le hago mucha falta a usted yo le hago mucha falta a usted mi olfa véngase véngase mi olfa véngase mi olfa y la llamo si está comprando 10 veces a cada rato la estoy llamando por teléfono véngase mi olfa que yo le hago mucha falta a usted véngase mi olfa véngase mi olfa véngase rápido mi olfa no se quede por allá mi olfa que yo, hermano, el rey David, él veía a Jesucristo, todo el tiempo veía a Jesucristo delante de él, aunque no había nacido todavía el Mesías en forma física, Dios se lo presentaba por dondequiera que iba, él veía al Mesías, al Mesías y veía los padecimientos del Mesías, veía los sufrimientos del Mesías y él se identificaba con el Mesías y como él amaba al Mesías mil años antes de que naciera el Mesías en el pesebre de Belén, el Señor le permitía entonces pinceladas acerca de las profecías mesiánicas, él dice veía yo al Señor siempre delante de mí, yo lo veía delante de mí, ¡ay qué triste! cuando lo veía colgado en el madero, coronado con espinas, le desfiguraron el rostro a puñetazos, todo eso lo vivía David durante toda su vida, él veía al Mesías, veía los sufrimientos del Mesías, cuando le dieron a beber vinagre con hiel amarga, todo eso lo veía nuestro hermano David y por eso él escribió en los salmos los sufrimientos del Mesías y si usted quiere entender más lo que estoy diciendo, algún día abra su Biblia en el salmo 22, ahí están los sufrimientos del Mesías, abra su Biblia en el salmo 69, cuando le horadaron el costado, las manos y los pies, todo eso amados hermanos está en el salmo 22 y en el salmo 23, yo veía al Señor siempre delante de mí, y dice un poco más, diga conmigo, porque está a mi diestra, no seré conmovido, y es que la Biblia dice, yo soy tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche, David estaba seguro que esta palabra es verdad, que por donde quiera que nosotros vamos, el Señor camina a nuestro lado derecho, Él camina a nuestro lado derecho, mírenlo adelante y también siéntalo aquí a su lado, es asunto de fe, mis amados hermanos, la Biblia dice, conforme a tu fe, así te será hecho, por lo cual, versículo 26, diga conmigo, por lo cual, por lo cual, mi corazón se alegró, mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, y se gozó mi lengua, hermano, todos los salmos están dedicados al Señor, gritos de angustia, o acciones de gracia, siempre dirigidas al Creador, David fue un eterno enamorado de la aparición del Mesías, él esperaba verlo en forma física, no lo vio en forma física, pero lo experimentó en visiones durante toda su vida, diga conmigo, por lo cual, se alegró mi corazón, por lo cual, se alegró mi corazón, y se gozó mi lengua, y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, y aún mi carne descansará en esperanza, de que yo veré al Señor, Él me resucitará en el día postrero, y yo veré a mi Señor, Él estaba seguro, amados hermanos, que aunque no lo viera en forma física, un día estaría con el Mesías, en el reino de los cielos, diga conmigo, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás, ni permitirás, que tu santo, que tu santo, vea corrupción, vea corrupción, allí está profetizando acerca del Mesías, allí está hablando acerca del Salvador del mundo, que el Señor iba a morir, sí, ciertamente murió, ah, pero que su cuerpo no se iba a quedar para siempre, allí en el sepulcro, sino que al tercer día resucitaría, y así como Dios se lo mostró, todo se cumplió, diga conmigo, no faltó palabra, no faltó palabra, todo se cumplió, todo se cumplió, el cuerpo de Jesucristo no se corrompió, no se puso hediondo, no le salieron gusanos por la nariz, por la boca, no se abombó así como un barril, no, al tercer día el Señor resucitó de entre los muertos, y está vivo, y se apareció a sus discípulos aquí y allá, en muchos lugares, durante cuarenta días y cuarenta noches, el Señor se estuvo apareciendo, mostrándole las manos, mostrándole los pies, el costado abierto, y recordándole las escrituras, era necesario que se cumpliera, todo lo que está escrito en los profetas, y también en el libro de los salmos, esto que escribió David, era necesario que se cumpliera toda la profecía, eso que Dios mi padre le mostró a su siervo David, le mostró a Moisés y le mostró a los profetas, era necesario que se cumpliera, en el Hijo del Hombre, ¿para qué? para dar pruebas fehacientes, de que Él es el Mesías, y que esas profecías, ya no se pueden volver a cumplir, el Mesías tenía que ser colgado en un madero, eso lo hacían los romanos, cuando estaban gobernando la tierra santa, ya los romanos no están más en Israel, y los judíos nunca, nunca crucificaron a ninguna persona, ese salvajismo, solamente lo hicieron los romanos, y así se cumplió la profecía, se cumplió la palabra, ya no se puede volver a cumplir, que Jesucristo nazca en la aldea de Belén, porque estaba profetizado, que nacería en la aldea de Belén, cuando era pequeña, y ahora ya no es aldea de Belén, ahora es una gran ciudad, prácticamente es un barrio de Jerusalén, no se pueden volver a cumplir las profecías, que tenía que ser vendido por 30 piezas de plata, ahora no se vende a los judíos por ningún precio, ya no se venden judíos en ningún lugar del mundo, entonces los vendían como esclavos, pero ya eso pasó a la historia, diga conmigo cielito, todo se cumplió, todo se cumplió, el cielo y la tierra pasarán, el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor, pero las palabras del Señor, no pasarán, no pasarán, se ha cumplido la escritura, su cuerpo no vio corrupción, aunque fue sepultado, al tercer día se levantó de entre los muertos, y les mostró las manos, les mostró las heridas, y les dijo, yo soy el que vivo, y estuve muerto, he aquí que vivo, y vive para siempre, ¿estás de acuerdo cielito? Amén. Gloria a Dios, 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 Aleluya. Qué maravilloso y hermoso mensaje, nos trae Dios en esta mañana, el segundo día, de esta semana, y nos refuerza el Señor, el mensaje, de que su presencia, es indispensable, para nuestras vidas, y allí, el Rey David, continúa en esta oración, en esta exclamación, exaltando el nombre del Señor, y el Rey David, citado por Pedro, en este discurso, luego que Pedro, recibió el Espíritu Santo, dice en el 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, y les habló diciendo, aquí está el apóstol Pedro, un Pedro transformado, un Pedro procesado por el Señor, y ahora hablando, bajo la unción, del Espíritu Santo, mira las palabras, que Dios le pone a Pedro, en su boca, para hablarle, directamente al corazón, de aquella gran multitud, que habían venido, como curiosos, a ver un espectáculo, porque hay mucha gente, que se acerca a las campañas, que se acerca al servicio, que viene al culto, a ver un espectáculo, mientras que habemos otro, que nos acercamos, para recibir de Dios, una palabra, para recibir de Dios, un abrazo, para recibir en el servicio, esa inyección de fe, esa palabra poderosa, que Dios tiene, todos los días, para nosotros, mira un Pedro, ahora transformado, él, era un pescador, él, era un hombre, del vulgo, él, era, uno más del montón, él, era uno de esos, de la tercera, segunda, tercera, o hasta cuarta clase, de los Galileos, pero ahora, un Pedro lleno del poder, del Espíritu Santo, habla con denuedo, y recuerda, esta oración, de David, el gran, el gran rey David, muy venerado, en Israel, y dice, en el verso 28, continúa Pedro hablando, citando, el salmo 16, citando la palabra, que Dios le dio, a David, y dice, me hiciste conocer, los caminos, de la vida, me llenarás, de gozo, con tu presencia, solamente Dios, puede a nosotros, mostrarnos, los caminos, de la vida, Dios, y solo Dios, conoce, nuestro caminar, conoce, nuestro andar, conoce, la senda del justo, y la Biblia dice, que por Jehová, son guiados, los pasos del justo, y él aprueba, su camino, camino, también, dice, en el libro, de proverbio, que, hay caminos, que al hombre, le parecen derecho, pero su fin, es camino de muerte, así que si usted, anda buscando, un camino, aquí está, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y aquí el apóstol Pedro, seguramente, recordando, esa enseñanza, de Jesús, le dijo, aquella gente, aquellos curiosos, aquellos que vinieron a ver, y que decían, mire, esta gente, es tan borracho, es tan lleno, de vino, de mosto, entonces, Pedro, entendiendo, la oportunidad, que Dios le entregó, abrió su boca, y habló, esta palabra, que seguramente, tocó el corazón, de muchos, porque más adelante, vamos a ver el resultado, y mira como Dios, nos habla a nosotros hoy, a usted y a mí, el Señor, conoce nuestro camino, el Señor conoce tu andar, el Señor sabe de qué cosa, tienes necesidad, y el Señor, nos quiere a nosotros, enseñar, cuál es el camino correcto, y Él dice, paraos en los caminos, y preguntad, cuál es la senda antigua, y andad por Él, el Señor te está hablando, me está hablando a mí hoy, que hagamos un alto, a veces producto del estrés, del afán, y la ansiedad, nosotros agarramos, y tenemos que ir del punto A, al punto B, y ni siquiera nos detenemos, muchas veces, para decirle Señor, guíame, cuál es el mejor camino, cuál es el camino más correcto, cuál es el camino que tú quieres, que yo tome, para ir del punto A, al punto B, entonces nos vamos, y transitamos, y bajamos, y subimos, y tenemos tope, y tenemos, eh, 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 altibajos, ¿por qué? porque no nos detenemos, a decir Señor, tú eres sabio, tú sabes, de qué cosa tengo necesidad, tú sabes que tengo que ir, desde acá hasta allá, guíame tú, llévame tú, muy importante, de tomar en cuenta, a Dios, en nuestro camino, en nuestro andar, en nuestra vida, en la universidad, en la escuela, en la comunidad, que el Señor, nos enseñe, los caminos de la vida, ¿por qué? y cuál es el resultado, de que el Señor, nos lleva de la mano, que el Señor, va delante de nosotros, y que nos guía, por la mano derecha, como lo dice la escritura, y mi padre, magistralmente, lo acaba de, de explicar, de sentir al Señor, guiándonos, como un padre, a su hijo, mira, dice, el resto del versículo, la segunda línea, me llenarás, de gozo, con tu presencia, que importante, es aprender, a refugiarnos, en la presencia, del Señor, dice el salmista David, en tu presencia, hay plenitud, de gozo, delicias, a tu diestra, para siempre, me mostrarás, la senda, de la vida, y vuelvo y repite, en tu presencia, hay plenitud, de gozo, hermano, que aprendamos nosotros, a disfrutar, en la presencia, del Señor, Moisés, aprendió, el secreto, de estar, en la presencia, del Señor, y allí, fue procesado, allí, Dios, le entregó, las leyes, allí, Dios, le entregó, la visión, de cómo, iba a llevar, ese pueblo, de la mano, si usted, tiene, algún inconveniente, con su familia, no sabe, cómo guiar, a su familia, porque cuando nos casamos, no nos entrega, un manual, de usuario, cómo ser, buenos padres, cómo ser padres, excelente, pero aquí, en las sagradas escrituras, y en la presencia, de Dios, si puedes obtener, ese manual, para que seas, el mejor padre, para que seas, el mejor maestro, para que seas, el mejor pastor, en la presencia, del Señor, hay un gobernante, que está hablando, el rey David, el gran rey David, mundialmente reconocido, y está diciendo, que el Señor, le llena de gozo, en su presencia, no importa entonces, donde usted trabaja, si usted es un presidente, si usted es gobernante, si es alcalde, si es ministro, si eres barrendero, si eres profesor, si eres director, de escuela, de liceo, o de alguna universidad, necesitas estar, en la presencia, del Señor, para que tengas gozo, hay tres características, importantes, de, el reino de Dios, se caracteriza, se caracteriza, por tres cosas, hay justicia, hay paz, y hay gozo, donde no hay gozo, entonces no está, el reino del Señor, entonces no está Dios, como, como piedra angular, donde no hay paz, por allí, pues, no está, la presencia del Señor, donde no hay justicia, o sea, donde hay injusticia, el Espíritu Santo de Dios, no es maestro y Señor, el Señor, entonces no es dueño, y Señor, de esa vida, de esa familia, pero donde hay justicia, donde hay paz, y donde hay gozo, tres características importantes, para reconocer una iglesia, una familia, llenas del poder, del Espíritu del Señor, y aquí el Rey David, lo acentúa, dice, me llenarás de gozo, con tu presencia, aunque pases por, por valles, aunque pases por tribulación, aunque pases por angustia, aunque estés cruzando un desierto, cruza ese desierto, con el gozo del Señor, el gozo del Señor, es nuestra fortaleza, el gozo del Señor, quiere hacerte ver las cosas, como Dios, quiere que tú las veas, continuamos la enseñanza, dice, varones hermanos, aquí hace un, hay un punto, y entonces, Pedro, toma aire, agarra un poquito de agua, y entonces, comienza a hablarle a aquella gente, le dice, varones hermanos, en el verso 29, se os puede decir, libremente, del patriarca, David, que murió, y fue sepultado, eso lo conocían ellos, incluso nosotros, yo, este es su servidor, ha estado, en la tumba del Rey David, porque hasta el día de hoy, está la tumba allí, y hay gente, día y noche, orando allí, en esa tumba, entonces, Pedro dice, se os puede decir, libremente, que el patriarca, del patriarca David, que murió, y fue sepultado, y su sepulcro, está con nosotros, hasta el día de hoy, murió David, quedan sus memorias, quedan sus, sus canciones, quedaron sus, sus himnos, sus alabanzas, quedó su ejemplo, quedó su testimonio, quedó una gran obra, pero, hasta allí, murió el Rey David, y su sepulcro, está hasta el día de hoy, ¿cuál es la diferencia? Jesucristo, murió, y allí está, el sepulcro, vacío, allí está, la señal, de que, él, es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, allí está, y a la vista, de todos, estaba, porque, Pedro, estaba, hablándole, a una multitud, que conocieron, los hechos, que quizás, muchos de ellos, estuvieron entre la multitud, aquellos que, que el Señor, le dio, comida, le dio panes, y, y, y multiplicó los peces, quizás, muchos de ellos, más adelante, estuvieron, cuando el Señor, pasaba, pasaba por el río Jordán, y fue bautizado, quizás, muchos de ellos, estuvieron, cuando, Jesucristo, fue llevado, y presentado, por Pilato, a quien quiere, escoger, y, estoy casi seguro, que muchos de ellos, gritaron, suéltenos a Barrabás, y, crucifiquen a Jesús, ahora está Pedro, recordándole, ustedes fueron testigos, David murió, y su sepulcro, está allí, Jesucristo, murió, pero, resucitó, y a ese Jesucristo, servimos, y a ese Jesucristo, estamos predicando, y por ese Jesucristo, tenemos pasión, que tú, también, conozcas, para que tengas justicia, para que tengas paz, y tengas gozo, en tu familia, que la paz del Señor, te acompañe, desde hoy, y para siempre, que Dios me resguarde, me corresponde, el versículo 33 y 34, y dice, así que, exaltado, por la diestra de Dios, y habiendo recibido, del Padre, la promesa del Espíritu Santo, ha derramado, ha derramado, esto que vosotros, veéis, y oís, porque David, no subió, a los cielos, pero el mismo dice, dijo a mi Señor, dijo, el Señor, a mi Señor, siéntate, a mi diestra, maravilloso, lo que estamos viendo, esta demostración, que Pedro, le está dando, a todas las personas, que están reunidas, recibiendo, esta palabra de Dios, este mensaje, este mensaje tan poderoso, que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, ya, como decía el pastor, ya no era el mismo Pedro, era un Pedro diferente, un Pedro cambiado, un Pedro transformado, por Dios, un Pedro, inspirado, por la divina, por el divino Espíritu de Dios, que había inspirado, sus palabras, que había tomado, posesión de él, para dar este primer discurso, al pueblo, ahora lo vemos, y le dice, porque el Señor mismo, dice que le dice, en el versículo, 33, así que, exaltado, por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre, la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto, que veis, y oís, que importante, ellos estaban viendo, que era lo que ellos estaban viendo, en ese momento, estaban viendo, como lenguas de fuego, salían de sus cabezas, como, ellos estaban hablando, en otras lenguas, como, el pueblo, estaba maravillado, de ver, como esta gente, eran, mire, danzaban, en el Espíritu de Dios, ellos estaban viendo, algo, algo que nunca, habían visto, que algo, algo que nunca, jamás, ellos, habían experimentado, en el pueblo de Israel, algo extraordinario, jamás visto, y por eso, el Pedro le dice, esto que ustedes ven, y que, oyen, es lo que ha recibido, de Jesucristo, del Padre, y que lo ha derramado, y que lo ha enviado, sobre vosotros, sobre este pueblo, que ustedes están viendo, esto, que ustedes están viendo, no es cualquier cosa, es la demostración, del poder de Dios, y que importante, porque hasta el día de hoy, la demostración, del poder de Dios, sigue derramándose, por eso, es que muchas personas, se quedan maravillados, se quedan sorprendidos, como Dios sigue orando, como Dios, siguen cambiando, las vidas, que personas que, que mire, que nunca podían cambiar, el borrachito, que siempre lo veían, tirado en una esquina, que siempre, no te mire, aunque le hacían remedio, aunque lo llevaban, a los brujos, lo llevaban, a los médicos, le hacían distintos remedios, para que dejara el aguardiente, nunca lo pudo dejar, pero vino una campaña, al barrio, vino un predicador, y le habló de Cristo, ese borrachito llorando, llegó ahí, a los caminos del Señor, al Evangelio, se entregó a Cristo, y ahora cambió la botella, por una Biblia, ahora se ve regenerado, eso es lo que ve, y eso es lo que estás viendo, eso es lo que estás oyendo, eso es la demostración, del poder de Dios, eso es lo que Cristo nos dejó, eso es lo que Cristo dijo, me voy, pero no le dejaré huérfano, le dejaré el Consolador, el Espíritu Santo, mire, quizás cuantas esposas, estaban luchando con sus maridos, porque las golpeaba, las trataba mal verbalmente, pero ahora después que vino la campaña, vino el Evangelio, vino a través de la televisión, oyeron los matutinos, ahora ese hombre es transformado, ese hombre es cambiado, ahora es diferente, ahora no la golpea, ahora la trata bonito, le dices palabras hermosas, ahora en vez de golpearla, cuando llega, le des un beso, que hermoso, eso es lo que hace el Espíritu Santo, de Dios en la vida, eso es lo que hace, el Espíritu de Dios, eso es lo que Cristo vino, esas son las demostraciones, de Jesucristo, que maravilloso es esto, que hermoso, cuando vemos familias, deterioradas, derrumbadas, y que cuando llega, Jesucristo a sus casas, son cambiados, ahora son familias, llenas de amor, unidas, trabajando en equipo, trabajando en unidad, porque, porque es lo que hace, el Espíritu Santo, de Dios, y es lo que está haciendo, Jesucristo, a través de estos canales, de televisión, a través de esta radio, que hoy, está sintonizando, es lo que está haciendo, Cristo en tu vida, para, mire, que quizás usted mismo, se pone a meditar, dice yo no era así, pero desde que empecé, a oír la radio, desde que empecé, a oír la televisión, he sentido, algo es diferente, en mi vida, he sentido, que Cristo ha cambiado, en mi vida, alabado sea Dios, y es, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, un malerramo, son las cosas, que hace el Espíritu Santo, de Dios, es lo que está haciendo, Cristo en estos últimos días, quizás, en los días de Pedro, ellos vieron, los milagros, las señales, las cosas, que estaban sucediendo, pero hoy, usted está viendo, usted consumimos ojo, está viendo, el impacto de Dios, en su propia vida, Dios está haciendo, cosas extraordinarias, Dios está haciendo, cosas maravillosas, y lo que falta, por hacer, porque cosas mayores, veremos, cosas mayores, ustedes verán, cosas mayores, verán, si se ponen, en las manos de Dios, si obedecen, a esta palabra, si se dejan dirigir, por este Espíritu de Dios, que te está tocando, y que está quebrantando, tu vida, en esta hora, cosas mayores, verás, cosas extraordinarias, verán en tu vida, cosas gloriosas, verán el cambio, en tu vida, en tu familia, en tu esposa, en tu esposa, en tus hijos, porque eso es lo que hace, el Espíritu Santo, cuando nos dejamos dirigir, por él, que Dios me les bendiga, y que Dios me les guarde, y yo, gloria a Dios, 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 me corresponde, el 35, dice, hasta que ponga, a tus enemigos, por estrado, de tus pies, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa, de Israel, que, a este Jesús, a quien vosotros, crucificaste, Dios, le ha hecho, Señor, y Cristo, bien, que Dios nos bendiga, vemos mis amados hermanos, aquí, que estamos esperando, un poquito, porque el Señor, se fue al cielo, a sentarse, a la diestra, de Dios Padre, y, lo, nos dejó esperando, para poner, como se dice, los enemigos, a los pies, del Señor, o de la iglesia, estamos esperando, pero, siempre le estamos, machucando la cabeza, al diablo, el hermano Puerta, nos ha enseñado, machúclele la cabeza, al diablo, pícele la cabeza, al diablo, y eso es lo que nosotros, hacemos, pisale la cabeza, al diablo, porque, estamos esperando, ese gran poder, recuerde, que dice, hasta que ponga, a tus enemigos, por estrado, de tus pies, el Señor, Jesucristo, le ha dado, poder a la iglesia, sobre todo, principado, sobre todo, gobernador, para que, para hoyar, para pisarle, la cabeza, al diablo, ahora, nosotros vemos, que estamos viendo, el primer discurso, de Pedro, un Pedro cambiado, un Pedro, que ahora, no se anda escondiendo, sino que tiene, la frente en alto, con poder, con poder, para predicar, la palabra, recuérdese, que ahora, Pedro, aquí, está, frente a tres mil, personas, o más, haciendo, hermano, la predicación, del evangelio, presentándole a Cristo, como salvador, ahora, nosotros, nos queda, este trabajo, de presentar, a Jesucristo, como salvador, a todos, aquellos, que nos oyen, por estos matutinos, el segundo texto, dice así, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa, de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros, crucificaste, Dios lo ha hecho, Señor y Cristo, porque lo ha hecho, Señor y Cristo, lo ha hecho, Señor, porque le dio, nombre, sobre todo nombre, que sobre el nombre, de Jesús, se doble, toda rodilla, y Cristo, porque lo crucificaron, pero ya Cristo, no está en la cruz, ya él bajó de la cruz, no está en la sepultura, ahora Cristo, está en nuestros corazones, ¿para qué? para que, en nosotros este, pasemos a otro, ese ardor, ese fuego, que se siente en nosotros, para que otros, vengan al camino, de la salvación, estimado amigo, queremos decirle, que hoy, está, Jesucristo, aquí, en la tierra, por medio, de la predicación, del evangelio, estamos, este sitio, constituido, casa de Dios, y puerta del cielo, porque desde aquí, de estos matutinos, usted entenderá la palabra, y podrá entender, que Jesucristo, lo puede salvar, porque muchos, escuche, muchos, mueren, y van al infierno, ¿por qué? porque no aceptaron, el camino, de salvación, a Jesucristo, pero hoy, te lo presentamos, ¿cómo qué? como salvador, para que vengan, a los caminos del Señor, y puedas tener, esa vida eterna, y tener, ese Espíritu Santo, que te llene, con alegría, con fuego, y vas a cantar, vas a sentir, el poder de Dios, porque ese Espíritu Santo, hoy está con nosotros, enseñándonos las cosas, dándonos alegría, dándonos gozo, para predicar, la palabra del Señor, Dios le bendiga, gloria sea el Señor, dice el beso 37, al orar y esto, se confundieron, de corazón, y dijeron a Pedro, y a los otros, apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? vino la pregunta, de inmediato, después del discurso, después de la exposición, que Pedro, exponía, acerca, de lo que estaba, aconteciendo, el porqué, de la manifestación, de ese Espíritu, como Pedro, recibiendo, esa palabra, según la inspiración, comenzó, Dios, a través del Espíritu, a ministrarle a Pedro, y Pedro, a soltar la palabra, es como cuando, el ministro de Dios, está en la administración, de la palabra, y el Espíritu Santo, comienza a darle, administración de ciencia, revelación, las personas, quedan impactadas, quedan, oye, ¿quién le habrá dicho, a esta persona, lo que yo soy, lo que yo estoy viviendo? Bueno, aquí Pedro, estaba poniéndose en pie, en medio, de esta multitud, cuando Pedro, comienza a ministrar, esa palabra, el verso, que estamos tocando, dice, después se confundieron, de espíritu, se confundieron allí, el Espíritu Santo, convenciéndole, a ellos, dice la Biblia, que él es un martillo, que quebranta la roca, aquellos corazones, que, ante los ojos de Jesús, no se doblegaron, bueno, pero se doblegaron, ante la presencia, del Espíritu Santo, utilizando un hombre, llamado, Pedro, cuando Pedro, ellos le hacen la pregunta, la respuesta de Pedro, es la siguiente, dice, el verso 38, Pedro le dio, arrepentíos, y bautícese, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón, de los pecados, y recibiréis, el don, del Espíritu Santo, mira la manifestación, de promesa, el pastor Juan, decía algo, que, lo que después, que Pedro, estuvo allí, o sea, la importancia, de estar con Jesús, el tiempo, que Pedro, con sus faltas, con sus errores, hizo, que Jesús, lo preparara, y hizo, que Jesús, expusiera los ojos, en él, así Dios, a través, del Espíritu Santo, ha tomado, hombre, que nadie, daba nada, por ello, el Espíritu Santo, si dio, si dio, algo importante, en aquellos hombres, de los cuales, nosotros somos parte, de esa bendición, que hemos recibido, lo que antes, no hacíamos, lo hacemos hoy, por el Espíritu Santo, gloria a Dios, 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 aleluya, otra de las cosas, que el Espíritu Santo, como hizo con Jesús, con la Samaritana, cuando le dio, aquella palabra, de revelación, que la Samaritana, quedó sorprendida, por lo que Jesús, le decía, y que fue, la expresión, cuando le dijo, ve, llama a tu marido, ven acá, el Espíritu Santo, obrando, en la persona de Jesús, en Pedro, ministró esta palabra, certera, a los corazones de ellos, hoy los ministros, que ministramos la palabra, en las actividades, que Dios nos permite, es darle al corazón, hablarle al corazón, al oído, no tanto, sino al corazón, eso lo hace, el Espíritu Santo, y los hombres, que hemos sido llenos, de esa promesa, es para hacer, el trabajo, en el tiempo, que nos resta, que nos toca al Señor, tenernos, en esta tierra, que Dios te bendiga, y que la paz de Dios, continúe, con nosotros, gloria a Dios, 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 les sortaban diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Estamos hablando, mis amados hermanos, de lo que significa el poder del Espíritu Santo en un cristiano. Hoy quizás no es en Pedro, hoy no es en Juan, hoy no son en los discípulos, hoy es en la Iglesia de Dios. En el pueblo de Dios, nosotros lo que hemos creído en Cristo. Cuando recibimos el poder de Dios en nuestras vidas, recibimos un gran poder. Y quizás hoy quiero contarle un testimonio que sucedió en el cacerío donde estoy pastoreando. Iba pasando por un sitio y veo una mujer que está endemoniada y me le acerco allí a esa mujer y la mujer dice, tú vienes a sanar o tú vienes a liberarme, pero más potentes son los que están con nosotros, dice ella, porque eran legiones los que tenía. Y me le acerco, me le acerco un poco porque estaba encadenada. Y llega y me agarra por la franela y me la agarra y me la rasca. Y oye, quedé desalmado porque me rasgó la franela. ¿Ahora qué vas a hacer? Dijo. Bueno, fui a la casa, me puse otra franela encima de la que estaba rasgada y me traje la Biblia y me traje aceite ungido. Le puse la mano en la cabeza y cayó esa mujer enrollada como un gusano, temblando, vomitando una cosa negra. Y de una vez quedó liberada. ¡Gloria a Dios! Porque el poder del Espíritu llegó. ¡Gloria a Dios! 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 Tenemos promesas de parte de Dios que dice en las Escrituras, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Y las señales de Dios tienen que verse en el pueblo de Dios. Hoy ya no en Pedro, hoy es en la Iglesia de Dios. Así que mi estimado amigo, usted que está oyendo la Palabra de Dios en esta mañana, la Palabra es para usted. Es necesario que sea sellado con el poder del Espíritu Santo, porque es una promesa. Aquellos que se den sellar con la promesa del Espíritu Santo, tendrán oportunidad de ir al cielo. ¡Que Dios me lo bendiga! ¡Gloria a Dios! 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 Bueno, me toca el versículos 41 y 42. Estos, estas personas estaban con bujía de corazón y dijeron ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Imagínense que una persona nos pregunten a nosotros como predicador Le estamos dando la palabra de Dios al pecador ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es ser salvos de esta perversa generación Como dice el versículo 40 Y cuando le habló la palabra Porque Pedro estaba ungido, ya había sido cambiado por el poder del Espíritu Santo Cuando una persona es cambiada por el Espíritu Santo es nueva criatura Es una nueva persona Y era un Pedro diferente y le dijeron a Pedro ¿Qué haremos? Bueno, ustedes lo que tienen es que ser salvados de esta perversa generación Tienen que arrepentirse, tienen que convertirse a Jesús de Nazaret Y cuando le dijo esas palabras, dice la Biblia, el versículo 41 Dice, así que los que recibieron su palabra Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! 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 Hermano, aquel tiempo cuando Pedro eran 3.000, ahorita son más de 3.000, son los 5 continentes Millones de personas que están recibiendo a diario la palabra de Dios Son millones a través de estos matutinos que están recibiendo la palabra de Dios Campañas, evangelización por todas partes Millones de personas que reciben a Jesucristo como su Salvador personal Y hoy es el día suyo, hoy es el día aceptable, el tiempo de salvación Y dice el versículo 42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros En el partimiento del pan Y en las oraciones O sea que todos los que habían recibido al Señor Se habían sido bautizados con el poder de Dios En manos compartían unos a otros Hablaban unos a otros Y estaban pendientes en conservar la enseñanza de los apóstoles De lo que se les había enseñado Ellos estaban pendientes Estaban muy atentos en conservar la palabra de Dios En conservar lo que Dios nos ha enseñado Eso es lo que Dios quiere Que nosotros conservemos esta palabra Que no nos desviesmos ni a la derecha ni a la izquierda Sino que miremos al trono blanco Al trono de la gracia donde está Cristo sentado A la diestra del Padre Y que nos dirigamos a través de su palabra A través de los consejos Cuántos consejos Dios nos da aquí A través de estos matutinos Son muchos los consejos de Dios Y el compartimiento del pan ahí Compartían unos a otros Si algo le hacía falta a alguien Si le faltaba una sandalia Le hacía falta una ropita Se lo compartían uno con otro Si aquel tenía hambre Le daba también de comer Y no solo eso Sino que también La enseñanza El pan divino Se daba a diario ahí Así que hoy Usted está recibiendo algo muy especial Que es la palabra de Dios La que no da vida Que Dios le bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ¡Gracias a Getilio! ¡Puro batacazo! Verso 45 Dice Y vendían Sus propiedades Y sus bienes Y le repartían a todos Según la necesidad de cada uno Bendito sea el nombre del Señor Vemos las cualidades De la vida de los primeros cristianos Las cualidades muy importantes Que hoy en día Tienen que seguir viviéndose Tienen que seguir viviéndose Esas cualidades hoy en día De la comunión Una comunión muy importante Y vemos acá Dice que vendían y repartían Todo Todo Lo vendían sus bienes Y lo repartían a cada uno Según su necesidad Vemos acá Que la parte que me llama más la atención Es que Estas cosas En esta gente Agradaban a Dios La Biblia dice en el libro de Ecclesiastes Capítulo 2 Verso 26 Porque al hombre que agrada a Dios Dios le da sabiduría Ciencia y gozo Más al pecador Da el trabajo De amontonar la riqueza Para dársela al hombre que agrada a Dios Esto solamente Estas cualidades Solamente las produce El Espíritu Santo Porque estamos hablando Acerca del Espíritu Santo El Espíritu Santo Permitía a esta gente Que viviera en una comunión Completa Y que pudieran suplir Las necesidades de aquella gente Que tenía necesidad Que pudiera suplir Las necesidades de aquella gente Que de verdad necesitaba Aquella gente que necesitaba Que comer Que necesitaba de bienes Que necesitaban tantas cosas Vendían a aquellos que tenían cosas Para dárselos a aquellos Que de verdad necesitaban Esto solamente lo puede hacer El Espíritu Santo ¿Qué nos va a entender esto Nosotros hoy en día? Hoy usted que está viendo Que está persiguiendo Atrás de un mercal Usted que está persiguiendo Atrás de esa gente Que no se encuentra la harina Que no se encuentra el papel No se preocupe Que el Espíritu Santo Que está en nuestra vida Él no nos va a dejar morir De hambre nosotros Nosotros como pueblo suyo El Señor nos prometió A nosotros Yo seré su pueblo Y ellos serán mi pueblo Yo seré su Dios El Señor ha prometido Estar con nosotros Hasta lo último de la tierra Hasta el fin del mundo Quiere decir que nunca Nos va a faltar nada Quiere decir que no va El Señor va a estar con nosotros Hasta siempre Hasta el fin del mundo Hasta que Cristo venga El Señor va a estar con nosotros Supliéndonos Todas nuestras necesidades Todo lo que te haga falta En tu hogar Todo lo que te haga falta En tu vida El Señor nos va a suplir Solamente confía Y cree en el Señor Que el Señor te bendiga Que el Señor te guarde Verso 46 y 47 Y perseverando unánimes Cada día en el templo Y partiendo el pan en las casas Comían juntos Con alegría y sencillez de corazón Alabando a Dios Y teniendo favor con todo el pueblo Y el Señor añadía Cada día a la iglesia Los que habían de ser salvos Me llama mucho la atención Una serie de requisitos Importantes Que tienen que permanecer En todo creyente En toda persona Que profesa el nombre de Cristo Y sobre todo La iglesia del Señor Dice la Biblia Que perseveraban unánimes La perseverancia Es la constancia Ser constante No desmayar Sino permanecer en el Señor No desmayar nuestra fe Dice que perseveraban unánimes Juntos con alegría Y sencillez de corazón Dice la Biblia Y dice que partían el pan En las casas Yo le doy gracias a Dios Porque la iglesia del Señor Esto es cuando la iglesia primitiva Pero la iglesia que está ferviente Hoy en el Señor Acá en este siglo Que estamos viviendo Hemos recibido esta doctrina De parte de Dios De la palabra Y del pastor Puerta Que nos ha dado ese buen ejemplo De las buenas enseñanzas Y las buenas costumbres Que recibimos a través De la palabra del Señor Dice que recibían Compartían el pan Que es lo que se hace A través de estos gloriosos matutinos A través de estas Maravillosas señales A través de la internet Compartimos el pan espiritual Esta palabra Que te edifica Esta palabra Que transforma tu vida Esta palabra Que cambia tu pensamiento Cambia el rumbo De tu vida Es importante Mis amados hermanos Como iglesia de Dios Permanecer unánimes Juntos Y compartir el pan Compartir la palabra Compartir las bendiciones Que el Señor nos da Dice que comían juntos Con alegría y sencillez De corazón Alabando a Dios Y teniendo favor Con todo el pueblo Y el Señor Añadía a la iglesia A los que habían de ser Salvos Es importante El compartir El tener la misericordia Acordarse del necesitado Tener favor con el pueblo Usted ministro de Dios Tiene una responsabilidad De dirigir De comandar La ley del Señor Pero también Aplicar la misericordia Y saber Quien tiene la necesidad Y suplirla Para que el Señor Añada la bendición De Dios A nuestras vidas Queremos la bendición De Dios Es importante La bendición de Dios Queremos que el Señor Añada bendición A nuestras vidas Que añada A los que han de ser salvos Entonces vamos a compartir También la bendición Del Señor Vamos a acordarnos De los necesitados Vamos a aplicar La misericordia Esta es una buena enseñanza De como vivía La primera iglesia La iglesia primitiva Es de la manera Que tiene que vivir La iglesia En estos tiempos En estos tiempos difíciles En estos tiempos finales La iglesia Tiene que vivir De esta manera Compartiendo el pan Compartiendo con alegría Con sencillez De corazón Unánime Junto Perseverando En el Señor El amor El amor De Dios También es importante La cesta de amor Si Señor Es importante Yo siempre que En la iglesia Siempre se recalca esto Tuve una iglesia Predicando Y Dios le preguntaba A la pastora ¿Quiénes ganan aquí? ¿Las hembras O los hermanos? No, las hermanas Los hermanos Incentivar a cerca De la cesta de amor Porque hay muchos Necesitados En medio de nosotros Hoy es una hermana Mañana puede ser un hermano Esa es una manera De compartir el pan Compartir el alimento Pero también el alimento Que compartimos aquí En este glorioso matutino Es la palabra de Dios Un alimento Que te sustenta ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Qué lindo cuando la iglesia del Señor Mantiene estos requisitos Hermano La bendición de Dios Tiene que fluir Cuando tú compartes el pan Con el necesitado Acuérdate Cuando tu dispensa Esté sustenta Cuando tu dispensa Esté llena Acuérdate de tu vecino Comparte la bendición del Señor Acuérdate Los domingos Si se te olvida Regrésate Es triste y lamentable ¿Cuántas personas No se regresan a su casa A su hogar Porque se les olvida el teléfono Pero se les olvida La cesta de amor Y no importa Mañana la pongo O bueno No, eso no era de Dios ¿Será que no había Ningún necesitado? No señor Así como te preocupas Por regresarte A buscar tu tabla Tu PC Tu laptop Tu celular Acuérdate también Las llaves Las llaves Sí señor Que se me olvidó el ticket Que se me olvidó la lista Para cobrar en la iglesia Los que me deben Acuérdate también De bendecir al necesitado Porque Dios Porque Dios va a añadir Aleluya Agárrate Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Dice el verso 47 Y alabando a Dios Y teniendo favor Con todo el pueblo Sin hacer acepción De personas Porque Dios No la tiene con nosotros Haciendo favor Con todo el pueblo Y el señor añadía Cada día a la iglesia A los que han de ser salvos Hemos visto No hemos visto La bendición de Dios Cielito En nuestras vidas En nuestras iglesias Pastores Porque hemos tenido favor Con el pueblo Alabamos a Dios Con alegría En los momentos difíciles En los momentos buenos En los momentos de escasez Alabamos a Dios Con alegría Y creemos que Dios Seguirá añadiendo A los que han de ser salvos En nuestra iglesia Vendrá un río Vendrá un mar Un océano de gente A nuestras iglesias Porque el señor Añadirá A los que han de ser faltas Los que han de ser salvos Para la gloria del señor Y el señor Añadirá A lo que tú necesitas Necesitas un hogar Necesitas un empleo Necesitas un vehículo Necesitas finanzas Dios lo va a añadir A tu vida Así es Conforme bendigas a Dios Y conformes alabes El nombre del señor Que Dios te bendiga ¡Muy bien! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!